Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Es una propuesta que simplemente es diferente. Ciudadanos en la Onda, un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganla y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda, los martes de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero, Arganla. Ciudadanos en la Onda, tu barrio, tu asociación, tus problemas, tu forma de ver la política desde la coherencia y la sensatez. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, Ciudadanos en la Onda. Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad, de Arganla del Rey. Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Arganla del Rey. Buenas tardes a todos. Son las 7 y 9 minutos de la tarde. Hoy es martes 16 de enero y tal día como hoy, de 1605, se publicaba la primera edición de El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Comenzamos nuestro cuadragésimo quinto programa y como cada martes podéis escucharnos en el 100.0 FM y por internet en radiosurestemadrid.com. Soy Carlos Jiménez y empieza Ciudadanos en la Onda. Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Arganla del Rey. En los controles tenemos a Jorge Plaza y a mi izquierda, como ya es habitual, se encuentra mi compañero José María Sastre. Buenas tardes, José María. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí de martes, como siempre, ya deseando que llegasen las 7. Y además hoy es el día que se publicaba la primera edición y como siempre nos vas a poner un poquito al día del hecho delito histórico. Hoy es el aniversario de la primera edición de Don Quijote de la Mancha, del cual hemos oído hablar todos. Pues cuando preparaba estas líneas he leído una noticia aparecida en su día en un periódico de tirada nacional y de la que yo no había tenido conocimiento hasta la fecha. La noticia dice que la historia contada por Don Miguel de Cervantes podía tener verosimilitud ya que los investigadores españoles han encontrado documentos históricos que avalan la historia de Don Quijote de la Mancha y de las personas reales en las que se basó Miguel de Cervantes para crear su célebre novela y para heredar con ella una historia y los personajes que aparecen en ella. Según el historiador Francisco Javier Escudero y la arqueóloga Isabel Sánchez Duque, en el año 1581, Pedro de Villaseñor, amigo de Cervantes y Don Francisco de Acuña, vestidos ambos de caballeros y con todo el aparataje medieval, intentaron matarse a danzazos en el camino que unía los municipios manchegos del Toboso y Miguel Esteban. Ambos investigadores manifiestan que el Quijote es una parodia o una burla y Cervantes debió crearla para ridiculizar a los enemigos de los Villaseñor. En cualquier caso, creemos que sea una historia real o ficticia, Don Quijote de la Mancha no deja de ser la mejor novela de la literatura española. Y mundial, me atrevería a decir, porque es la que más traducciones tiene. Sí, eso es cierto, pero también, como existe la gran competencia con William Shakespeare, pues bueno, dejémoslo en la mejor novela de la literatura española. Como Shakespeare no era de Arganda, porque seguimos diciendo que Miguel de Cervantes nació aquí en casa de su abuela y hablando de cosas, bueno, decías de hechos que habían ocurrido. Él nombra los toros de la isla, que a día de hoy todos sabemos dónde está la isla. Entonces, eso es un sitio que está muy cerquita de aquí, ahí en el pasado, el puente de Arganda. Sí, sí, que liga... Y que de hecho sigue habiendo otros a día de hoy. Liga de Arganda con Don Miguel de Cervantes, sí. Exactamente, entonces, bueno, tiene bastantes... Verosimilitudes. Cosas reales, digamos, más que verosimilitudes. Aquí es si estuviese mi compañero Miguel Ángel, que es un auténtico... Podía darnos una disertación de... Sí, sí, con pelos y señales a él, si le gusta, disfruta y por eso también nosotros estamos tan puestos en este tema y seguimos reivindicándolo. Pero bueno, poquito a poquito empezará por lo menos a tener su huequecito en nuestro municipio. Exacto. No nos vamos a olvidar de él. Y pelearemos por ello, no cabe decir otra cosa. Eso que no lo dude nadie. Por supuesto. Ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza y... Pero hasta el 2015 que llegamos aquí nadie se acordaba de Cervantes. Sí, sí, nadie tuvo la intención de relacionar a Don Miguel de Cervantes con Arganda, sí. Lo recuerdo. Una calle y no de las principales y poquito más. Sí, sí. Pero bueno, este año, mira, ya tenemos figura, vamos a tener una calle que, de hecho, era la abuela y la madre. Van a tener también aquí sus... Aparte ya tienen calle, pero van a tener una avenida. O sea que va a haber diferentes motivos para... Sí, estamos dispuestos a... Para ensalzar la figura de Cervantes. Estamos dispuestos a pelearnos con quien haga falta para reclamar la relación entre la familia de Cervantes y Arganda. No, no, eso por supuestísimo. Muy bien, Carlos, ¿qué podemos decirle a los oyentes de la semana que ha transcurrido? Pues mira, estuvimos el viernes, fue la presentación del décimo plan de empleo, ya son diez, que tiene por objetivo, lo recuerdo otra vez, por si hay alguien que no lo sepa, que es el favorecer la reinserción laboral de personas que llevan varios años o largo tiempo en... En el paro. En el paro y en exclusión social. Entonces, pues bueno, son cincuenta personas que están seis meses trabajando, aprendiendo y luego algún oficio que les vaya a corresponder y luego trabajando en el municipio, que la verdad es que ese trabajo nos viene muy bien, ya que siempre estamos escasos de personal en el municipio. Entonces ya empezó el décimo plan. ¿Se sabe si las personas que han pasado por el plan de empleo han tenido éxito después de haber trabajado en el municipio? Pues buena pregunta. De hecho, se pidió que se hiciera un seguimiento y nunca se ha hecho. Mira que son diez y es cierto que tenemos que tener en cuenta, porque si el fomento de la... bueno, sobre todo la intención es la reinserción, lo suyo sería que se hiciera un seguimiento. Sobre todo pienso que lo que tiene que tener cualquier plan es el fomento del conocimiento, no la formación. No, no, está... bueno, hay que dar una formación porque hay mucha gente que va a desarrollar un trabajo que nunca lo ha hecho. Claro. Porque no viene de ese oficio o por el motivo que sea. Entonces sí, sí es cierto que lo volveremos a pedir para ver si tiene éxito, si no, pues adaptar a este plan, a otra política que tenga un éxito real. Claro. Y bueno, luego también, esto fue el viernes, el sábado estuvimos en el partido solidario que organizó la Asociación Taurina, para aficionados de Arganda, a beneficio de Todo Sur TDAH. Y donde pudimos disfrutar de una selección de famosos, estuvo también los veteranos de Arganda, y echamos ahí un rato bueno, empezó a las 11 y estuvimos hasta la 1 y luego nos desplazamos a... Sí, un rato bueno y un rato de frío, ¿eh? Porque hacía un frío del demonio. Allí salían los calditos del bar más que los cafés. Exacto, pero estuvo francamente bien. Sí, estuvo divertido. Hubo bastante asistencia, estuvo entretenido, sí. Sí, entonces estuvimos allí disfrutando y participando en este acto, que además luego está Jesús Ángel, que es uno de los invitados de hoy, que nos contará un poquito qué tal la experiencia, cómo lo vivió y más cosas que le vamos a preguntar. Y hoy hemos estado en el barrio del Mirador. Hemos estado... nos recogió, nos mandó una queja, una vecina, diciendo que, bueno, que los accesos para carritos, en este caso, porque había sido mamá recientemente y decía que antes no se había dado cuenta, pero que ahora los echaba de menos. Y es cierto que muchas veces, como no lo necesitas, pues no lo echas de menos. Y nos decía que nos acercásemos allí a la zona del Mirador, en el parque. Y, bueno, fuimos a recoger esa queja, pero ya que estábamos allí, hay tres zonas verdes. Y estuvimos recorriéndolas y, bueno, hemos hecho fotos que mañana saldrán en redes. Porque hay pinos secos, hay un pino que está a punto, bueno, el pino seco que siempre tiene un árbol seco, ya sabes que además de gran envergadura tiene su posible caída, o sea, tiene ese peligro de que se pueda caer. Había otro que está totalmente torcido, o sea, está ladeado, ladeado, ladeado. Y luego, pues hemos estado viendo, pues faltaban papeleras, bancos rotos, estaba también, a ver, te estoy hablando de memoria. Para que se crean zonas verdes y parques si luego no somos capaces de mantenerlos y de cuidarlos. Sí, sobre todo es la inversión, la inversión porque está claro, a ver, la labor de los jardineros, excelente, excelente, pero todo muy bien podado, todo muy recogido, o sea, la verdad es que las personas que están allí haciendo la labor de jardinería... Sí, sí, por supuesto. Pero está claro que por mucho que ellos quieran, si no llegan y les dicen de corta, o no, que les digan, les tienen que proporcionar, porque no es una cosa que se haga habitualmente, y les repongan las plantas y les repongan las maderas de los bancos, porque llegas allí y ves un banco roto, pues como que ya desmerece todo el trabajo. Entonces, pues bueno, hemos hecho una relación de todos los aspectos que hemos visto que son mejorables y para cambiar. Y mañana, ya te digo, sacaremos en Facebook para que se vea y en Twitter, todas las redes sociales, y nos pondremos con ello para, como estamos en época de negociación de presupuestos, y Ciudadanos Arganda está muy comprometido con las zonas verdes y los parques y jardines, pues queremos que este también sea rehabilitado, porque ahora mismo hace falta poquita inversión, pero como sigamos así, en un futuro esto será como el parque del Gran Habitat, por ejemplo, que está totalmente desolado. Claro. Pues bueno, yo recuerdo de chiquitito y estarto igual. O sea que podemos hablar de 25 años sin hacer allí nada. O por lo menos algo... Pues han pasado unos cuantos años. Claro, y ahora ha quedado que da gusto. Y ahora también empezaban con el Parque de la Poveda, que también está muy abandonado. Entonces, también es una cosa que propusimos en presupuestos, se va a hacer, y el Parque de Virgen del Pilar, que también esperemos esos tres parques, que son del año pasado. Pero bueno, por temas de tiempo, sabemos que era difícil, pero uno ya está terminado, otro se está iniciando. O sea, que bien. Y este año queremos acordarnos de otros dos, tres, y si se puede cuatro, ojalá no tuviésemos que acordarnos, porque está todo fantástico. Sí, se supone que hemos presentado también la denuncia en el registro del Ayuntamiento de lo que hemos observado en ese parque, como se hace habitualmente. Exactamente. Siempre lo cerramos con una relación para que sepan lo que deben de hacer, porque luego cuando se dote presupuestariamente... Esperemos que no ocurra ninguna desgracia, pero siempre podremos decir que, bueno, que se han notificado a quien corresponden esas deficiencias. Pues sí, y también el problema de Parola, no sé si lo he nombrado, porque hay muchos actos vandálicos, y el problema de todo esto viene porque muchas veces es la falta de luz. Había, hemos estado por allí con gente que estaba sentada en bancos, cogiendo los rayitos de sol que hoy... Sí, los escasos rayitos de sol que... Sí, los que hoy se han permitido... Que hoy nos han permitido disfrutar. Las nubes, y bueno, nos decían eso, que el problema son los actos vandálicos, sobre todo los fines de semana. Entonces también vamos a, entre las notas que vamos a pasar, es que incrementen la vigilancia porque es una pena. Es un parque que ahí se está muy a gusto, es una zona muy amplia y muy tranquila para que vengan bárbaros a... Sigo sin entender qué beneficio, qué placer causa el, pues eso, el vandalismo, el vandalismo ciudadano de destrozar cosas, ¿no? Pues si supes en lo que cuesta, se les quitaba las ganas. Pero bueno, pues vamos a pasar con nuestro primer invitado, que nos acompaña Tomás Marcos. Ahora le presentaremos. Muy bien, adelante. Adelante. Ciudadanos en la Onda. Nuestro objetivo, mejorar para ti. Carlos Jiménez, Ciudadanos. Pues ya tenemos aquí, sentado a mi derecha, Tomás Marcos, diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y a mi derecha, no, a mi izquierda, tenemos a Lourdes Morales, mi compañera, que me va a facilitar también parte de la entrevista. ¿Qué tal, Lourdes? Claro que sí, buenas tardes. Pues empezamos, Tomás, y como siempre, pues vamos a preguntar a la persona que se acerca aquí que quién es Tomás Marcos y, sobre todo, qué le impulsó a dedicarse a la política. Bueno, yo estoy, ya has dicho, a tu derecha o... Bueno, yo estoy en el centro, ¿no? Te lo digo porque es verdad que, bueno... Acércate un poquito al micro, porfa. Sí, fenomenal. Ahí. Bueno, Tomás Marcos es un ciudadano de Madrid que en un momento determinado, hace, pues, 2014, en 2013, a finales de 2013, decide dar un paso. Bueno, yo probablemente como el 99,99% de los afiliados y simpatizantes de afiliados de Ciudadanos, pues, de ver todo lo que estaba pasando alrededor con el bipartidismo, pues, decidimos dar un paso. Y yo lo hago desde el tercer sector, desde la Fundación Autismo Diario, empiezo a colaborar con Ciudadanos. Y desde ese conocimiento, pues, a colaborar en temas muy puntuales de atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid. Y lo que me impulsó, fundamentalmente, a dedicarme a la política es el poder de transformación que yo, o el potencial que yo creo que yo y muchos de los compañeros que me acompañan están ahora en la Asamblea de Madrid, que también me dieron la oportunidad de convertirme en el primer senador de designación en la Comunidad de Madrid por la Asamblea de Madrid por Ciudadanos, pues, la ilusión de transformar la realidad política y social en la Comunidad de Madrid y de aportar desde un proyecto progresista, desde un proyecto socioliberal, pues, una nueva perspectiva para la Comunidad de Madrid. ¿Cuáles son tus funciones en la Asamblea y en el Senado, Tomás? Bueno, la primera función de un diputado es, yo siempre lo digo cuando me hacen esta pregunta, es escuchar, escuchar y luego escuchar. Pero, operativamente, soy el portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en la Asamblea de Madrid. Lo mismo en el Senado, es una comisión que impulsó Ciudadanos, no había ninguna comisión de discapacidad en el Senado. Y, además, estoy en dos áreas que tienen concomitantes, que son en atención social y educativa, en igualdad y en las políticas activas integrales para el colectivo LGTBI en la Comunidad de Madrid. Antes decías que eras el primer senador de Ciudadanos. ¿Por qué decidiste sumarte al proyecto de Ciudadanos? Es un poco lo que te decía antes, o sea, de estar harto de la altura esta de ver la televisión desde casa o desde la cotidianidad, ¿no? De ver dos partidos políticos que no tenían un proyecto realmente reformista, realmente innovador y centrado en la solución de problemas y en la política útil, pues uno acaba dando el paso y se acaba afiliando. Y yo, además, con una vocación de transformación social bastante acentuada, porque venía del tercer sector y me parece que Ciudadanos es el proyecto, yo creo, y sigo creyéndolo, el proyecto más útil en política social y en atención a la diversidad y para las personas con diversidad funcional en la Comunidad de Madrid. Y otros partidos, el Partido Socialista lleva 30 años no aportando nada y el Partido Popular sigue haciendo lo mismo. Y bueno, pues hay temas en los que la innovación es fundamental, transformar la realidad es fundamental, y me parece que un proyecto socioliberal o liberal progresista como Ciudadanos me representa y yo creo que tiene mucho que aportar y, si no, ahí están las encuestas. Háblanos un poco más de la lamentable situación de las subvenciones de mantenimiento a las entidades de la discapacidad. ¿Aún no se han recibido o están en proceso y estamos hablando que afectan directamente a 400.000 personas? Sí. Bueno, esto es la falta de... Yo diría que la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid durante 20 años ha cumplido a rajatabla lo que se llama el pago de las subvenciones de mantenimiento a entidades que muchas veces, no, muchas veces no, el 90% están formadas por familias y profesionales que sostienen plazas para dar calidad de vida y bienestar a personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid por primera vez en 20 años no se han cumplido los plazos cuando se tenían que cumplir. ¿Esto qué quiere decir? Que hay entidades y asociaciones, insisto, formadas por familias que han tenido que despedir a técnicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales que hacían su trabajo con familias y con personas con discapacidad auditiva o discapacidad motórica orgánica o cognitiva o trastorno de espectro del autismo, la que fuera. Y esto es también un claro ejemplo de que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid no tiene proyectos. Aquí lo importante no es lo que esté, evidentemente hay que mantener estas entidades porque están dando un servicio a las personas, pero luego la pregunta del millón es ¿y ustedes qué proyecto tienen de cara a los años venideros, al 2025? ¿Cómo van a sostener todo esto? ¿Qué planes? Bueno, y la contestación siempre es vacua, siempre es una contestación en el caso de Cristina Cifuentes contestándonos que ella tuvo la genial idea de poner un director general de atención a personas con discapacidad y que no ha pasado de ser una ocurrencia porque al final ni el consejero ni esa persona que tenía que ser el abanderado de los derechos fundamentales, las personas con diversidad funcional o discapacidad en la Comunidad de Madrid ha hecho nada para que ese dinero llegara en su tiempo. Entonces ese es el problema, no hay proyecto, el Partido Popular no lo tiene, no sabe qué hacer con las personas con discapacidad, le importa más bien nada, más bien poco y enfrente luego tenemos el Partido Socialista que lleva 30 años sin hacer ninguna propuesta útil para las personas con diversidad funcional o discapacidad en la Comunidad de Madrid. Hablábamos de discapacidad, pero la dependencia, la Comunidad de Madrid no ha destinado fondos suficientes para atender sus obligaciones. Claro. En materia, como te comentaba, de dependencia, ¿cuál es la postura que tenemos nosotros ciudadanos al respecto? Pues el otro día otro de nuestros diputados, Alberto Reyero, que lleva toda esta área en la Comunidad de Madrid, lo denunciaba en Telemadrid, es decir, si los pagos no llegan adecuadamente a las personas que lo necesitan después de esa evaluación, la ley de dependencia estará en saco roto. Hay un tema, es un debate nacional, no solamente de la Comunidad de Madrid, y no solamente lo digo yo, lo ha dicho también nuestro presidente nacional, Albert Rivera, en la última convocatoria electoral, que hay que hablar de cuál es el sostenimiento financiero de esa ley de dependencia, que está bien traída, pero el gobierno de Zapatero, que la aprobó entonces, y por lo tanto se convirtió en una ley para todos los españoles que quieran acceder a la ley de dependencia, y aquí abro otro paréntesis, que tiene que ser una ley para la independencia de las personas, para generar independencia y calidad de vida, lo que Zapatero no dejó claro es la financiación. Entonces es algo que tenemos que hablar, los grandes partidos lo tendrán que hacer y tendrá que ser una ley para todos y todos los españoles. Si la Comunidad de Madrid no cumple, como tú muy bien has dicho, está fallando justo el nudo gordiano, lo fundamental de la ley de dependencia, porque no llegan recursos, no llegan servicios, y por lo tanto lo que hacemos es generar personas más dependientes y por lo tanto ciudadanos de tercera. ¿Cuáles son los próximos proyectos o iniciativas en materia de igualdad en los que está trabajando Ciudadanos en la Asamblea de Madrid? Bueno, Ciudadanos ha apostado decididamente desde el Congreso de Diputados y ahora desde la Asamblea de Madrid por afrontar, o sea, hacer realidad el pacto de Estado contra la violencia de género. Hacer realidad es financiar, ya lo hemos pedido al Partido Popular, que haga efectivo ese dinero para cada comunidad autónoma, a la comunidad autónoma de Madrid le tocará un dinero sobre todo para hacer efectivo eso, mejorar los protocolos, mejorar la formación profesional de los profesionales que afrontan, los operadores jurídicos como el abordamiento psicosocial, las víctimas les cuesta mucho denunciar, o sea, no es un trago fácil denunciar. Y luego, eso por una parte, perseguir todo eso, y que luego las dos leyes fundamentales para el colectivo LGTBI en temas de igualdad se cumplan. El Partido Popular sigue sin hacer el reglamento, no sea el Consejo LGTBI tampoco se ha puesto en funcionamiento, han pasado los plazos legislativos, entonces el Partido Popular hace mucho una política de género, pues de gestos, de titulares, de bueno, voy a hacer esto, el progresismo, el progreso, que es lo que quiere Ciudadanos, también se demuestran dando y hay que poner en funcionamiento las cosas. Entonces, eso es un poco lo que vamos a perseguir en lo que queda de legislatura. Y vamos a incidir también en que los temas de igualdad tienen que ir muy relacionados con los temas de libertad personal y de autonomía personal en varios colectivos, tanto en las mujeres como en la infancia, como en los migrantes, como la gente que viene a Madrid a tener una oportunidad, porque la Comunidad de Madrid sigue, o sea, no tenemos que olvidar que siempre ha sido una comunidad de oportunidades y tenemos que seguir fomentándola, ¿no? Y la igualdad y la libertad es fundamental para eso. Sin duda. ¿Qué planes de futuro tiene Ciudadanos para las personas con discapacidad intelectual? Bueno, en los últimos presupuestos apoyamos una, para que lo entienda así rápidamente la gente, en la Comunidad de Madrid lo que hace son unos conciertos con las entidades para que volvemos a lo mismo de antes, las entidades formadas por familias y profesionales sostengan plazas de servicios y bienestar para las personas, en este caso con discapacidad intelectual. En los últimos presupuestos, nosotros como sabíamos que los acuerdos marco para discapacidad intelectual, por ejemplo, a través de la organización de referencia que es Plena Inclusión en Madrid, se iban a poner, se iban a renegociar en marzo, nosotros lo que pusimos encima de la mesa, 8 millones de euros. Fue curioso como ni el Partido Socialista ni Podemos, en comisión, apoyaron la… Bueno, el Partido Popular votó evidentemente en contra, luego lo llevamos a pleno, porque esto luego se lleva al Pleno General de Presupuestos, finalmente, bueno, los dos partidos, yo creo que PSOE y Podemos se vieron obligados, porque si no era, pues la cara, se les hubiera quedado la cara de vergüenza dejando fuera a estas personas. Además, el Partido Popular insistió en el no, entonces, bueno, no sabemos por qué, a nosotros nos parecía de justicia, ¿por qué? ¿Y por qué nos parecía de justicia? Porque en las entidades hay un precio plaza, que está por debajo, están perdiendo dinero y estas entidades no son sostenibles en el tiempo. Entonces, ellos lo que querían es una financiación adecuada y luego, con la nueva Ley de Contratos del Estado, que se ha puesto en marcha, pues renegociar condiciones, ¿no? Entonces, Cristina Cifuentes siempre, y el Partido Popular, y Carlos Izquierdo, el consejero de Políticas Sociales y Familias, repite que todo es gratis para las personas con discapacidad. Ja, ja, ja. No es gratis. Está sostenido por familias y los servicios cuestan dinero. Y yo siempre digo en el Pleno y en Comisión que me parece indigno que digan que es gratis. Cuando una persona vive la discapacidad, muchas discapacidades no son gratis, son muy dolorosas emocionalmente para las familias, son muy caras para las familias porque hay muchas terapias, y la Comunidad de Madrid no es un sitio idílico para nadie. Otra cosa es que no existe el copago, pero como eso no da votos, es mejor mentir a los ciudadanos y decir que es gratis. No es gratis, señor, es del Partido Popular. Hay entidades que llevan muchos años trabajando con personas con discapacidad intelectual, orgánica, de desarrollo, visual o auditiva, y que se están dejando la piel para sostener el bienestar y darle una plena ciudadanía a estas personas. Entonces, decir que es gratis me parece zafio y me parece indigno de cara a las personas y a las familias que viven día a día la discapacidad. No es una opinión gratuita, es una opinión de sentido común. Entonces, estamos muy hartos. Yo creo que al Partido Popular le falta sentido, no sabe dónde va, pero sensibilidad también. Y a la presidenta Cifuente le falta muchísima sensibilidad. Sí, es como ha dicho Lourdes, al final van titulares. Lo que pase después no pasa nada. Eso ya está vendido, ya está tapado. Bueno, creo que más o menos hemos hablado un poquito, pero porque queda un poco más claro qué opinas de la contratación de servicios para ellos, cuál es su opinión sobre un concierto social. Un poquito ya lo hemos casi hablado, por terminar un poquito con el tema. Es una duda de ellos. Sí, nosotros creemos que las administraciones públicas están para facilitar y dar soluciones. Lo que no puede ser es seguir haciendo lo mismo. El Partido Popular se cree que financiando... No, aquí hay que dar soluciones de hacia dónde va el sector. Por ejemplo, pongo algunos ejemplos. Hay que mejorar muchísimo y mejor las estadísticas. Hay que desagregar datos. Hay que saber qué tipo de personas, si estas personas llegan a escolarizarse, qué no, si llegan a tener trabajo. Estos datos no están desagregados en la consejería. Hay muchos municipios que los piden y no los consiguen. ¿Y estos datos para qué sirven? Pues sirven para hacer políticas públicas adecuadas y óptimas para estas personas. Y nos reflejan la realidad, es decir, la toma de decisiones. La consejería tiene muchísimo que mejorar. Y luego un tema, lo que he dejado antes, sentido. ¿Hacia dónde va? Es decir, en el 2025, ¿cómo vamos a sostener el sistema? ¿Esto cómo lo combinamos con una ley de financiación adecuada de dependencia? Tenemos que apostar por desinstitucionalizar y apostar por otras vías que pueden ser los pisos tutelados o la asistencia personal, que a la larga es más barato, pero que a la larga da más dignidad a las personas y a las familias. Tenemos que apostar por nuevos modelos de apoyos comunitarios y no generar residencias que lo que hacen es apartar a estas personas de sus círculos habituales de convivencia. Todo esto no es la varita mágica. Pero si queremos ser útiles para la sociedad, tenemos que plantearnos en el umbral del 2030 qué vamos a hacer con las personas con discapacidad. Y luego, habéis apuntado la ley de dependencia. Esa ley es para todos los españoles. Cualquiera de nosotros puede necesitar en algún momento de su vida, por un tema sobrevenido, hacer uso de esa ley de dependencia, que, insisto, tiene que ser, desde la perspectiva de ciudadanos, una ley que apueste por la independencia y la plena ciudadanía de esas personas. Entonces, esto, aquí he planteado muchas cosas. Yo no tengo todas las respuestas, pero hacer política útil para ciudadanos, hacer una política de progreso, con una perspectiva inclusiva, no integradora. Inclusiva quiere decir que todos contamos y todos somos importantes, es lo que yo no veo en el Partido Popular. Y tampoco veo en el proyecto del Partido Socialista. Y tampoco, bueno, y los otros ya, mejor no hablar. Pero, digo, mejor no hablar porque ya no sé, cuando hablo, no sé qué grupo es, porque como son muchos grupos, no me quiero meter en cosas que no me incumben, ¿no? Pero ese es el problema. Entonces, hacer política social útil es eso, es poner encima, descarnadamente, o sea, con toda su trascendencia, los problemas, probablemente, y la administración tiene que estar para facilitar soluciones, no para interrumpir soluciones. ¿Y el consejero que esté mirando al futuro? Al futuro. Entonces, que a mí el consejero diga, es que ya he pagado, tal, y bueno, y usted el día de mañana, ¿por qué va a apostar? ¿Por la institucionalización o por la vida independiente de las personas con discapacidad? ¿Usted por qué va a apostar? ¿Por una financiación adecuada o no? ¿Usted va a apostar por una educación? No, el Partido Ciudadanos apuesta por la plena inclusión de las personas con discapacidad, trabajar por la plena inclusión y por entender que la discapacidad no solamente afecta a esa persona que vive, no que sufre, que vive, porque sufrir es otra cosa, que vive esa diversidad funcional, esa discapacidad, sino que tenemos que atender también el círculo familiar y los apoyos indiferenciados, porque la familia también vive esa diversidad y tenemos que afrontarlo desde la educación, desde la sanidad, desde la justicia y desde un amplio espectro sociosanitario, que es un poco lo que vamos a intentar en el 19, cuando consigamos el gobierno de la Comunidad de Madrid. Estoy convencido que el único partido que por lo menos sabemos que estamos para ser útiles y para servir, para escuchar, somos ciudadanos. Pues no hay mejor forma de terminar, pero no te voy a despedir porque quiero que te quedes, hoy tenemos dos asociaciones que además querían conocerte y quiero que te quedes con nosotros para entrevistar y también tenemos la pregunta de la calle que la voy a pasar ahora mismo y quiero que en este caso la respondas tú, hoy que tengo la suerte de que estés aquí, voy a permitirme el lujo de darme... Sí, faltan, pues son menos 20, o sea que faltan 20 minutitos para las 8, vamos con la pregunta de la calle. Tu opinión es importante, te escuchamos. ¿Qué valoración hace usted de los servicios sociales de Arganda del Rey? La valoración es que puede mejorar ya que actualmente ha ayudado a muchos jóvenes a encontrar trabajo, pero en mi opinión debería haber más refuerzo ante el paro que hay juvenil menores de 30 años. Bueno, pues tampoco he tenido mucha relación con los servicios sociales de Arganda, pero sí que en algún momento pues por temas de mi abuela y de cosas de la familia pues hemos acudido allí y nos han atendido bien. Hay demora, supongo que como en todos los sitios, es muy lento, pero bueno, y también creo que no hay mucha información, que a lo mejor la gente les pasa, tienen problemas y que se lo podrían solucionar ellos o ayudarles y la gente no lo sabe y no acude a ellos por falta de información. A lo mejor se podrían hacer talleres o puntos de encuentro para informar a la población. Creo que nos conformamos y que deberíamos de exigir más. Pues lo que opino de los servicios sociales de Arganda es que cuando llamamos para pedir cita normalmente te demoran la cita en un mes y medio o dos para poder ir a exponer el problema que tienes cuando normalmente cuando tú estás llamando es porque tienes una necesidad. Entonces creo que deberían de estar más pendientes aparte de valorar el problema de cada persona, no hacer un genérico que es lo que normalmente hacen. Carlos Jiménez Ciudadanos Teníamos las opiniones de nuestros vecinos que para nosotros son tan importantes en Ciudadanos. ¿Qué opinas? ¿Qué le dirías desde aquí? Me parece que lo ha dicho una de las personas que ha contestado. Muchas veces nos acordamos de Roma cuando truena. Esto pasa en servicios sociosanitarios, en servicios sociales también. Vamos a ver, yo creo que en municipios hay que hacer un esfuerzo por políticas de cercanía muy activas para que los ciudadanos conozcan simplemente a lo que pueden activamente acceder si lo necesitan. Y luego ha habido una intervención que me ha gustado mucho que es verdad cuando tú al final te decides a llamar o a ponerte en contacto con tu ayuntamiento llamas porque tienes un problema no para que te den una cita. Esto pasa en sanidad pero servicios sociales es importante. Y otro esfuerzo que habría que hacer es interconectar la atención sociosanitaria o sea, los servicios sociales con sanidad y con educación porque muchas veces se interrelacionen con las necesidades. Entonces, esta mujer que creo que ha sido una mujer que ha hablado o joven, no lo sé, por su voz parece una persona joven que ha dicho no, es que luego tardan y si yo he llamado es porque quiero que me lo resuelvan no que me digan porque tengo un tema urgente probablemente lo que esté fallando es la toma de requerimientos y bueno, qué nivel de exigencia de urgencia tiene usted, etc. y eso es algo que es verdad que los ciudadanos en servicios sociales demandan pero insisto es un tema de políticas sociales de cercanía o sea, en Arganda pasarán o habrá datos de una serie de temas que estén afectando más en general algunos serán comunes a cualquier otro municipio de la Comunidad de Madrid y luego la información es fundamental en que los ciudadanos conozcan exactamente que sepan la demanda que hacemos siempre y el cribado que cuando tú llamas pues no llamas porque se te ha ocurrido sino porque ya tienes una necesidad entonces a lo mejor hay que acelerar la toma de requerimientos de ese ciudadano o esa ciudadana y ahorrarnos contar siete veces muchas veces las familias tienen que contar la misma programática a siete profesionales o a cuatro y bueno pues eso da una sensación de vacío existencial y nadie me escucha que bueno que luego es verdad que otros estoy hablando muy en general luego los trabajadores sociales lo hacen fenomenal y saben un poco hacer ese trabajo pero bueno los ciudadanos tienen que saber que es un servicio más al que pueden acudir pues nos vamos a ir con con nuestro siguiente invitado y lo que te digo quédate aquí porque quiero que participes en la tertulia encantado es una propuesta que simplemente es diferente es una manera distinta de conocer más de tu ciudad de Arganda del Rey Ciudadanos en la Onda un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la comunidad de Madrid Ciudadanos en la Onda los martes de siete a ocho de la tarde en Onda Cero Arganda Ciudadanos en la Onda un espacio donde lo imposible es solo una opinión con Carlos Jiménez Carlos Jiménez Ciudadanos pues ya está aquí nuestro segundo invitado Jesús Miguel Asenjo gerente de Fundación Ademo buenas tardes hola buenas tardes acércate un poquito ahí fenomenal buenas tardes pues empezamos con con la entrevista y bueno dentro de de vuestra fundación hay una inserción laboral importante y te voy a preguntar de qué trata y cómo la mejoraría y sobre todo este punto bueno sí está claro vamos nosotros hemos dedicado desde hace bastante tiempo muchos de nuestros esfuerzos a la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual y sí que es cierto que está dando bueno pues bastantes buenos resultados acércate un pelín el micrófono ahí fenomenal nuestro nuestra metodología es la que se conoce como empleo con apoyo y y bueno es una metodología que consideramos más inclusiva que otras al respecto como el empleo protegido los centros especiales de empleo y y bueno y la mejora lógicamente es pues pues el poder la dotar de más recursos para poder tener más preparadores laborales que en este caso son las personas que se se dedican a utilizar a hacer esas inserciones laborales y bueno y poder llegar a a más personas y primero a más empresas que son las que tienen que proporcionar esos posibles puestos de trabajo y luego pues lógicamente a más personas con discapacidad intelectual en noviembre por parte del ayuntamiento y siguiendo con lo que estás hablando ahora se hizo un convenio de prácticas formativas que se llama proyecto Ariadna nos podrías explicar un poquito en qué consiste sí bueno el proyecto Ariadna es el nombre que se ha dado un poco a nuestra a toda nuestra parte de inserción laboral de la que hemos hablado antes y entre otras cosas bueno pues para darle un nombre y poder buscar recursos financieros que es nuestro problema siempre y bueno pues poder realizarlo con ese proyecto Ariadna firmamos un convenio con el ayuntamiento de Arganda del Rey para realizar unas prácticas formativas de cara a la preparación y posible futura inserción laboral de personas con discapacidad intelectual utilizamos bueno pues un perfil laboral que era el de ordenanza y entonces pues hemos estado con varias personas ya realizando esas prácticas en distintos centros municipales el ayuntamiento en urbanismo en servicios sociales servicios sociales y creo que en el DIFE también hemos tenido en varios organismos municipales vale con yo creo que bastante éxito las personas con discapacidad muy contentas de lo realizado y de como les han atendido y de bueno pues haber podido practicar en este caso ese perfil profesional y creo que el personal del ayuntamiento creo que también por lo que nos han dicho tenéis viviendas tuteladas en Arganda del Rey tenéis pensado algún proyecto más en vivienda o aumentar esas viviendas tuteladas es un tema que nos gusta bastante pues a ver sí nosotros tenemos unos locales pedidos por el ayuntamiento en la calle grupo escolar son cuatro viviendas individuales que pertenecían a eran las viviendas de los maestros del colegio Carretas y bueno en tres de ellas nosotros hemos hecho las hemos intentado agrupar para hacer una especie de vivienda más grande donde viven vivirían nueve personas y han estado viviendo allí nueve personas hay nueve habitaciones y nueve plazas y luego nos cedieron otra con otras tres plazas entonces ahora esa vivienda de tres plazas está ocupada por personas que llevan una vida más autónoma con lo que hablábamos con Tomás antes pisos tutelados y las otras nueve plazas están ocupadas ahora mismo por seis personas porque son las plazas que tenemos contratadas con la comunidad de Madrid bueno pues con algún con menor nivel de autonomía por estas personas y la idea que tenemos es bueno lógicamente que es necesaria más plazas de vivienda para personas con discapacidad intelectual y lo que pensamos es que el régimen debería de ser parecido a esas a ese piso que tenemos con tres personas viviendo solo o sea un régimen lo más parecido a la vida de cualquier persona fíjate que has comentado algo me parece muy interesante primero has hablado de fomentar el empleo ordinario es decir las personas con discapacidad intelectual y esto yo creo que los políticos tenemos que desde ciudadanos en la comisión de políticas intelectuales de discapacidad siempre insistimos que cuando se habla de empleo se habla o de empleo protegido o de empleo subsidiario que pueden ser unos temas bueno muy pequeñitos pero yo creo que hay que fomentar las has hablado de empleo con apoyo a mi me parece una metodología muchísimo más inclusiva pero que hay que fomentar el empleo ordinario para estas personas yo no hablo de la duración pero si hablo a lo mejor de que se empiece por estándares de cuatro horas hacia ocho hacia la que sean y luego esto relacionándolo con generar no instituciones cerradas sino pisos tutelados pisos de vida independiente y digna para estas personas de manera que puedan obtener apoyos indiferenciados en la comunidad que uno son los programas que yo a través de en Madrid también conozco algún proyecto de pauta por ejemplo que es otra organización que también está en la inclusión y me parece que es el futuro es decir no invertir en el ladrillo y regalarle yo a veces he dado conferencias a familias antes en mi época anterior y decía que lo que no podemos regalar a las personas con 21 años que digamos que ya han perdido el ancla con discapacidad intelectual es un cuartel es decir vamos a regalarte una residencia te vamos a dar una pastilla a las ocho para que no te moleste mucho y otra a las cinco de la tarde para que controlar y luego ya no hay salida y me gusta el modelo de hacerlo lo más parecido posible a un piso compartido de personas que además se benefician del ambulatorio de lo que tienen cercano y que es un poco el objetivo de las familias cuando biológicamente van a desaparecer vamos que los chavales sean lo más estén lo más incluidos posible en su pues ese es un modelo que probablemente esté en riesgo estamos ahora precisamente con el tema de la negociación de los acuerdos marco y tal y parece que es un modelo que sí que es cierto que es caro porque bueno son viviendas reducidas donde el precio de los apoyos o el coste de los apoyos pues eso es significativo para el número de personas pero es un tema de perspectiva yo creo si la consejería de asuntos o sea de políticas sociales y familia sigue pensando que lo más barato es el ladrillo es lo más caro al final y esto al principio es más caro pero a lo largo es más barato no lo digo yo lo dice un organismo tan poco sospechoso como el Banco Mundial o sea que se ahorra seis veces cuando estamos invirtiendo en vida independiente pues vamos a despedir la entrevista Jesús Miguel como siempre un placer haberte tenido aquí vamos a pasar a nuestro siguiente invitado porque nos quedan cinco minutitos para las ocho muchas gracias placer y te tendremos por aquí seguramente otra vez Ciudadanos en la Onda nuestro objetivo mejorar para ti Carlos Jiménez Ciudadanos bueno pues ya está aquí nuestro tercer invitado Jesús Ángel Rodríguez presidente de Todo Sur TDAH que no es la primera vez que nos acompañas muy buenas muy buenas pues nada como nos quedan cuatro minutitos acércate un poquito al micrófono empezamos ya mismo la semana pasada habéis tenido una semana bastante ajetreada en la asociación el viernes tuvisteis una charla-coloquio sobre la educación con una elevada asistencia además estuvimos comentándolo ¿qué valoración hacéis desde Todo Sur? bueno apostamos por la charla-coloquio y con Ángel Terrón como director y a Alberto Jiménez como co-director porque les llegábamos siguiendo en varios seminarios y era una apuesta segura la charla-coloquio el dar oportunidad a las familias el poder asistir y preguntar nos parecía lo mejor sacamos bueno muy buenas conclusiones aparte de la elevada participación pues nosotros queremos llegar al sistema educativo porque aunque se conoce mucho del TDAH pero verdaderamente es un gran desconocido nos vimos una alegría muy grande cuando vimos allí que había directores de institutos había entre 7 y 8 profesores inclusive la antigua directora de la OED a nivel particular estaba allí y nos apoyó cuando creamos esta asociación muy positiva sabemos que apostábamos sobre seguro oye Jesús además el sábado se celebró un partido a beneficio de vuestra asociación en el que se enfrentaba un combinado de famosos contraalumnos de la asociación Academia Taurina para aficionados de Arganda el Arganda de veteranos y jugadores del Real Madrid del Atlético ¿qué les ha parecido la iniciativa y cómo la valoráis? pues para personas humildes como nosotros que tú ves esto desde los toros de la barrera ves mucha tele que se moviliza efectivamente nos ha sido de grato asombro personas como Jaime Ostos como participó Rafa del Grupo G o sea que ves tú que si llegan llegan ahí a las personas y todo esto cuando estamos empezando pues te viene te da ánimos te viene Dios a ver sabes lo que te digo ya le hemos explicado a Carlos dónde va a ir cada duro de las personas del patrocinio que nos van a dar al final del año diremos dónde va cada euro ese es nuestro objetivo transparencia nos quedan menos de dos minutitos ¿quieres aportar algo Tomás? no a mí me parece que lo fundamental del TDAH es su abordaje que en la Comunidad de Madrid está pendiente su abordaje de atención social y educativa en los colegios ordinarios la detección precoz del trastorno y la atención adecuada a empoderar también a las familias para que sepan enfocar esa realidad de los hijos no es solamente un tema de aprendizaje es un tema de conducta es un tema de dar apoyo para que los estudiantes los alumnos en la escuela ordinaria aprovechen y luego un tema que yo ya sé que estáis haciendo muy bien es desmitificar también porque hay un misticismo sobre la hiperactividad y esas cosas que muchas veces asustan las familias y que es bueno fenomenal darle visibilidad y luego dar la enhorabuena porque me parece una iniciativa fenomenal y que hacía falta en esta zona de la Comunidad de Madrid otro reto más que nos ponemos efectivamente pues nos quedan 30 segundos lo justo para daros las gracias Jesús Ángel que hoy Jesús Miguel que ya está afuera Tomás Marcos y José María el martes que viene nosotros estaremos aquí con nuevos invitados y proponemos hacer una charla con diferentes asociaciones con Tomás porque da para mucho y hoy hemos sido muy pillados de tiempo entonces prometemos recordad aquí que haremos una charla para que pongáis todo encima de la mesa pues muchas gracias gracias y hasta el martes que viene gracias